También tenemos que hablar de las otras rivales de que va a enfrentar la selección mexicana, como por ejemplo Arabia Saudita, que me sorprende mucho que todos los jugadores que van al Mundial de Catar solo juegan en competición doméstica, en competición local. Y Polonia, que a mí Polonia, Rodo, me da muchísimo miedo, muchísimo miedo, porque no solo está Lewandowski, que sueña con llevar a Polonia a pasar fase de grupos, algo que no sucede desde hace 40 años, sino que también está Sebastián del Feyenoord, Chileski de Inápolis, que está tremendo, Karol. Ya sé qué va a preguntar, George. ¿Te puedo hacer una pregunta, Claudia? Ya sé qué va a preguntar. No, 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 si puedo, ¿no? Si te da miedo Polonia, ¿qué te causa Argentina? Porque a mí Polonia, digo, Polonia, anotó Cielinski hoy, por cierto, la verdad que uff. Y adivina de quién fue la asistencia, señor Laguna. Pero Polonia te da miedo, de ver, si Polonia fuera a enfrentar a España te daría miedo. Es que a Argentina le da terrible. ¿Sabes por qué? Me da miedo a Argentina, Polonia. Pero igual que me has preguntado. No tengan miedo de nada. No tengan miedo a Polonia, ¿de qué, hombre? No, no tengan miedo al éxito. ¿Cómo son, coñones? A ver, calma, calma, calma. Sin miedo al éxito. A ver. No tengan miedo de nada. No, pero no. No han tocado a México que son mucho más superiores. No. Mucho más. Le tienen temor a Polonia, Arabia Saudita y Argentina. Tranquilos, es fútbol. No le tengan miedo a nadie. Hay que jugar sin miedo. A ver, Claudia, no me aconsejé. Yo vomito. Hay que ir más allá. O sea. Miedo a Polonia. A ver, Jim. No puede ser. Mira. Podemos escuchar a Giselle. Pero yo te pregunté a ti, Clau. Ya no me contestaste. No, tú, Clau. A ver, contéstale. Me habían preguntado a mí y no me dejes ni responder. Yo nada más estoy aquí metiendo, así como picando, ya sabes, con el palito para ver a quién cae. Bueno, Claudia, ¿qué? Tú, Claudia, a ver. Como tenemos hoy tanto tiempo, ¿no? Como tenemos hoy tanto tiempo, vamos a desaprovecharlo un poquito, ¿no? Pero como los ojos están puestos en Brasil, Argentina, Holanda, por ejemplo, Países Bajos, que yo nunca la daría fuera de entre los favoritos, Alemania, como bien decías, maestro, pues como Polonia no representa a día de hoy una de las rivales a batir o no tiene el papel de favorita, esas elecciones a mí son siempre las que me dan más respeto porque nadie las espera y una de ellas siempre da la sorpresa. Desde mi punto de vista, obviamente, estadísticamente, en el grupo donde está México, Argentina, Arabia Saudita y Polonia, las favoritas son México y Argentina, pero reitero, cualquier selección que no tiene el papel de favorita siempre suele dar la sorpresa y me da miedo que en el grupo de México sea Polonia. De eso a miedo hay un precho bastante grande. Bueno, pues respeto, maestro. O sea, no, seamos serios, o sea, miedo a Polonia, no, hombre, o sea. Oye, por lo menos me doy cuenta de algo, de que me voy y las cosas aquí siguen igual. John sigue peleando todas. Sí, sí, sí.